¿Sabías que si en Japón una mujer tiene un gato negro es más fácil que encuentre el amor? Así es amigos míos, hoy celebramos el Día Internacional del Gato Negro. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Nos encontramos aquí en Fauna Urbana, donde vamos a contarles algunos datos curiosos, pero sobre todo algunos mitos de estos lindos gatitos. Así que, ¡acompáñenos! Estos son algunos mitos que se han escuchado de los gatos. En Egipto se los consideraba como semidioses, ya que venían de la diosa Baset, y ella daba abundancia y felicidad. Son ligados a la maldad, ya que eran mascotas de los practicantes de brujería. Y es por esto que se considera a los gatos negros con la mala suerte. Sin embargo, vamos a contarles algunos datos curiosos de estos lindos gatitos. Bueno, los gatos tienen una mejor visión en la noche, sí, por ende son más nocturnos. Tienen un mejor rango de visualización como tal. No ven tantos detalles, pero sí ven el entorno completo donde ellos se desenvuelven. Y aparte de eso, son muy buenos cazadores. Y son bastante cercanos. Y ellos sienten que son parte de la manada como familia. Ellos van a comenzar a buscar el bienestar de la familia trayendo comida o sus presas de casa. Como tienen una mayor carga de melanina en su piel, son más fuertes. Es menos probable que ellos tengan un problema dermatológico. Dejemos los mitos y leyendas sobre estos nanimilitos por su color. Son muy amorosos y merecen un hogar. Si tienes la oportunidad de hacer un cambio en el mundo, adopta, ayuda y ama a un gatito. No olvides compartir, reaccionar y comentar a este video para poder llegar a más personas. Esto es Cachale, yo soy Cristina Richie y nos vemos en una próxima. Chao, chao.